Cuando yo era niño, los encendedores que no eran de la marca Colibri o Cartier eran los Ronson. Los encendedores Ronson los usaba hasta James Bond y eran los más famosos y los más celebres y además los más vendidos. Todo hombre que fumaba tenía su encendedor Ronson y los había de muchos tipos y estilos. Eran de metal, metal plateado y eran todos de pedernado. Y siempre fueron los encendedores más elegantes, salvo que uno pudiera tener un odio de la marca Colibri, que no todo el mundo podía tenerlo. Pero un encendedor Ronson era accesible y todo el mundo podía tenerlo. Yo soy Ricardo Domínguez, les quiero dar la bienvenida a este canal de Estilocracia. Les quiero platicar un poquito acerca de esta historia de los encendedores Ronson que nunca desaparecieron y que han resurgido nuevamente porque la compañía Sipo adquirió la marca y adquirió las fábricas de este encendedor para volver a lanzarlo al mercado de manera masiva. A ver qué les parece. Estimados estilócratas, ya en otras ocasiones les hemos recomendado tener un buen encendedor como un accesorio indispensable en sus bolsillos. El encendedor, aunque no fumes, es una herramienta que siempre debes tener. No solo sirve para encender un cigarrillo. Sus usos son múltiples, además de que te aportan elegancia, distinción y personalidad. Existe una marca legendaria de encendedores que es pionera en el encendedor compacto. De hecho, esta marca ahora pertenece a Sipo, pero su origen es distinto. Hoy en Estilocracia vamos a hablarles de la marca de encendedores Ronson. Ronson es una reconocida marca de encendedores y pedernales. Tiene más de un siglo de experiencia en la fabricación de productos para hacer fuego, lo que la convierte en una de las pioneras en ese ámbito. Se funda en 1886 en Newark, Nueva Jersey. Comienza como una pequeña fábrica llamada Metal Art Works, en la que se fabricaban objetos de herrería y decorativos, tales como juegos de escritorio, como tableros de ajedrez, lámparas, pisaporteles, estos artículos de metal y trabajos de herrería. El fundador de la compañía es Louis B. Aronson. El primer encendedor producido por la fábrica fue el modelo Wonder Lighter, lanzado en 1913. Este encendedor fue uno de los primeros en tener el mecanismo de mecha empapada en gasolina, mecanismo que hoy en día se sigue usando por Sipo. La expansión global de la marca comienza en el año 1929. Se construye una planta en Canadá y el año siguiente otra en Reino Unido. En 1956, la marca toma su actual identidad y se diseña un subicónico logotipo de llama en colores rojo y blanco. La historia detrás del logotipo tiene que ver con las olimpiadas de aquel año y la llama olímpica fue encendida con un encendedor Ronson. En 1957, Ronson tenía una producción diaria de 15.000 unidades, 11.000 trabajadores y 17 fábricas en el mundo. También en 1997, Ronson lanza otro de sus modelos icónicos, el Baraflame. Ese fue el primer encendedor en contar con recarga de gas y un mecanismo regulador de flama. Había una versión Premier y otra dirigida a mujeres. En febrero de 2010, Sipo adquiere a la marca. Esto da como resultado la fusión de las dos más grandes marcas de encendedores y productos para generar fuego. Actualmente, la marca Ronson pertenece al catálogo de Sipo y se vende en todo el mundo y tiene sus propias tiendas en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Latinoamérica. Esto es todo por hoy. ¿Ya conocían ustedes estilócratas de esta marca de encendedores? Sin duda es un ícono de la industria. Los invitamos a comprar un encendedor de esta marca y comprobar su estilo y calidad. Si te gusta este video y quieres más contenido de este tipo, entonces síguenos en Facebook e Instagram como arrobaestilocracia. Ahí también publicamos contenidos a diario. Hasta pronto, estilócratas. Espero que la información les sea de su agrado, que sepan que hay este tipo de encendedores y si les gustan los encendedores, échenles un ojito a ver qué les parece. Si les gusta lo que dijimos, sean tan amables, compartanlo con sus amigos y en sus redes y espero verlos muy pronto en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!